He buscado en todos lados un abrazo igual al tuyo y me dijeron que ya no los hacen Sé que no estoy en condiciones de exigir y que tengo cosas por corregir Sé que no he sido la mejor persona y no soy el indicado pa' pedir Solo esta ocasión, por favor Dios mío, haz una excepción Préstame a mi padre, dame unos minutos para recordar que se siente abrazarlo Ocupo decirle que allá en nuestra casa todos lo extrañamos Hacen falta sus risas y hasta sus regaños Préstame a mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niño y contarle mil cosas Y sentir de nuevo sus manos rasposas Préstame a mi padre, por favor Diosito, no lo regreso tarde Y te lloro porque tú me dijiste que llorara cuando me faltara mi padre Y aquí estoy llorándote viejo Préstame a mi padre, dame unos minutos para recordar que se siente abrazarlo Ocupo decirle que allá en nuestra casa todos lo extrañamos Hacen falta sus risas y hasta sus regaños Préstame a mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niño y contarle mil cosas Y sentir de nuevo sus manos rasposas Préstame a mi padre, te prometo Diosito, no regresarlo tarde Préstame a mi padre, te prometo Diosito, no regresarlo tarde Y sentir de nuevo beso